Música Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos al resumen semanal. Consejera Regional Jesús Chambí señaló que aún se continúa con el retraso del pago al personal de construcción civil. Veamos la nota. Gracias. 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 Daniele Caguana, presidente de la PAFA de la Institución Educativa de Metro Estrada, señaló que niños del plantel están sufriendo maltrato psicológico y físico por parte de docentes del plantel. Veamos la nota. Gracias. 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 Muchos de los casos que tenemos en todo el país, en el caso de Cusco, por ejemplo, siendo que el proyecto está ya paralizado hace cuatro o casi cinco años, lo que ha hecho el gobierno es anunciarnos que va a terminar la obra a través de un contrato de gobierno a gobierno, cosa que posterga para adelante y no permite, digamos, asumir nuestras propias responsabilidades técnicas porque estamos acudiendo a equipos internacionales que utilizando nuestra mano de obra terminan haciendo lo que nosotros no queremos hacer. ¿Se conoce que hay alguna medida cautelar que ya finalizó el contrato y no se terminó la obra? ¿Tiene algún buen conocimiento de la comisión? Entiendo que esos son los mecanismos que se utilizan para postergar la ejecución de la obra y para no asumir las responsabilidades que le corresponden a las contratistas. Estas son las cosas que hay que resolverlas. Ahora, congresista, ¿las adendas también pueden ser, digamos, a veces manejadas, digamos, no correctamente? Bueno, mire, en el caso de estas concesiones, casi siempre las adendas, cuando no se tiene claro cuál es el interés de la región o del país, terminan favoreciendo a las empresas. Lo digo por, ya no solamente hablando de hospitales, sino por lo que acaba de denunciarse respecto de Chinchero, que es un aeropuerto que se tiene postergado en el caso de Cusco, que termina comprometiendo al Ejecutivo a los más altos niveles, justamente por haber suscrito una adenda que, si la sugerimos, no la suscribiera, que favorece fundamentalmente a la empresa, como en tantos casos. ¿Usted una adenda sin transparencia, digamos, deja mucho de suplicacia? Una adenda que transparentemente favorece a los consorcios, a las empresas, que incumpliendo sus compromisos se ven favorecidos por el Estado cuando el Estado está dirigido por funcionarios que no identifica muy bien a quién representa. ¿Mediante el Congreso se puede hacer algo? Es decir, porque ha habido casos ya de empresas constructoras, como hemos visto OAS o otras empresas como Odebrecht, por ejemplo, donde se han firmado muchas adendas, ¿no? Y en algunas regiones como Tacna también se está presentando esta situación. Bueno, ya el Congreso ha dado un primer paso investigando el caso Lava Jato. Es cierto, no resolviendo al 100% como debiera ser, pero sí dando cuenta de las responsabilidades en que han incurrido no solamente las empresas, sino también funcionarios en proyectos emblemáticos con miles de millones de inversiones comprometidas por parte del Estado peruano. ¿Cuál es la pregunta adicional con respecto al proyecto de presupuesto para el Consejo Regional? Usted dijo que no es el presupuesto nacional, sino del Ejecutivo. ¿Cuánto tendría que ser el porcentaje? No, no, el presupuesto regional. Lo que pasa es que no, no hay porcentajes. Cada uno de los consejos regionales, en uso y ejercicio de su autonomía, debe hacer la previsión correspondiente para autonomizarla dentro de los pliegos presupuestales que constituyen los gobiernos. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en Agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en Agentes BCP o Agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club, somos como tú. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur Telesur Expresión Telesur Expresión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una inversión de 11 millones. Había un presupuesto de 21 millones y ha sido intervenido, ha sido paralizado. Pues ahora nuevamente estamos retomando el financiamiento que están hablando de 61 millones y se va a venir el proyecto Alimán. Entonces eso es más serio, está en camino ya. Señor, acá hay otro tema. Después de ocho meses de estar a cargo de la caja municipal de Tacna, ¿cuál es el balance? ¿Cómo está marchando la caja Tacna? Bueno, nosotros hemos puesto los directores, tanto dos de la mayoría como también uno de la minoría, pero son siete directores. Las otras entidades ponen los cuatro. Se ha elegido el directorio, pero a veces nosotros queremos intervenir y siempre la SBS nos dice que hay una intervención por parte del municipio que no debe ser esa injerencia. Como que nos pone alto, ¿no? Pero hemos pedido el informe, un informe analítico, un balance analítico hasta el medio año, el cual se ha comprometido a alcanzarnos. Ignacio Concha, presidente de la ONG Cicloarica, señaló que la construcción de ciclovías no es la única forma de mantener el orden de los ciclistas, sino que ésta debe ir acompañada de una ordenanza municipal donde señale derechos, deberes de los ciclistas, peatones y conductores. Veamos la nota. El tema de las ciclovías, de todo el background, de toda la experiencia que ustedes han obtenido en Arica, ¿no? Y cuáles serían los consejos que se podrían tomar aquí, ¿no? Como una retroalimentación necesaria. O sea, es muy importante el aspecto de la infraestructura urbana para el fomento del ciclismo, del ciclismo en la ciudad como medio de transporte. Sin duda, las ciclovías son un elemento estructurante, pero no el único, para fomentar en cada una de las ciudades nuestras el uso de la bicicleta. Pensar que la ciclovía es la única solución para el incentivo del uso de la bicicleta es un error, pero es un elemento más necesario. Ustedes hemos visto acá en este excelente primer foro de la bicicleta Cantagna, nos han contado que están en el mismo proceso que ocurrió en Chile a fines del año pasado. Una nueva ley de tránsito que incorpora variaciones sobre el uso de la bicicleta y sus nuevos derechos para usar la calle, la calzada. Es ahí el elemento principal para poder fomentar el uso en la medida que ustedes también puedan, en lo que está ocurriendo en Perú, dar las condiciones de seguridad, importancia y priorización a peatones y ciclistas por sobre automovilistas. Y las ciclovías van a venir como un elemento estructurante de infraestructura que ayuda a fomentar aquello, pero lo más importante es que los derechos y los deberes de los usuarios de distintos modos de transporte de las vías de la ciudad tengan claro que el peatón y el ciclista son los estratégicamente que hay que priorizar. Cuéntenos acerca también un poco de su organización, su ONG, cómo nació, cómo fue, tuvieron esa iniciativa pues de luchar a favor de los derechos de las personas que son ciclistas pues y debido a que esto fue naciendo poco a poco de la ciudad en la cual ustedes pertenecen. Claro, nosotros somos una organización bastante nueva, vamos a cumplir un año de formación, pero la verdad que nosotros venimos de un movimiento urbano de ciclistas de la ciudad rica, ya, en distintas ciudades, no solo de Chile, en el Perú, del mundo, hay distintos movimientos de ciudadanos que se reúnen en torno a promover la bicicleta como un medio de transporte. Bueno, y de ahí venimos muchas organizaciones sociales que están fomentando y trabajando en forma ciudadana en pro del uso de la bicicleta. Nosotros como ONG Ciclo Arica ya llevamos un año, el año pasado nuestra primera actividad como más potente fue organizar el Expo Ciclo de la Bicicleta, donde tuvimos como principal énfasis lo que tú me mencionabas en un comienzo, este tema de infraestructura urbana. ¿Es la solución necesaria? Sí y no. Es la respuesta, claro. Tuve la participación de importantes urbanistas de otras comunas y otras ciudades de Chile, donde han hecho las cosas bastante mejor. David Rendón, director del Dissertour, señaló que los escolares no deben circular por los puentes colgantes del Exmicuya, debido a que esto se encuentra en mantenimiento. Veamos la nota. Para niños de educación inicial, entonces nosotros hemos hecho un llamado a estos profesores, porque ellos tienen una normativa de la UGEL TACNA, en la cual tienen que solicitar autorización para realizar viajes con escolares. Estos profesores, si se les pide que contraten una agencia de viajes, un guía de turismo, que los asesore y puedan ir a las zonas indicadas. Este docente ha expuesto a los menores de edad de forma despreocupada, nos parece, y no ha consultado. Y nos parece extraño, no sabemos a qué, cuál es la hora en la que ha ido, porque siempre está abierto el sitio. Todos los días suben los buses de dos pisos en dos horarios y se les atiende. ¿Cuándo es el colegio del Ministerio de Formación en ese tipo de casas? Me han hecho llegar el, no me acuerdo ahorita, pero sí me han hecho llegar el, en el Facebook, que este colegio publica. Es una, un centro educativo inicial. ¿No? Entonces, la zona de Micuya no es para llevar a niños, pues, de dos, de tres, de cuatro años, ¿no? Creo que ahí ha debido haber un poquito de, de criterio de parte de la profesora. Porque, y otros colegios, a diferencia, nos llaman a la dirección y nosotros les brindamos la seguridad. Incluso coordinamos con la Policía de Turismo para que ellos, este, escolten a los grupos de, cuando van escolares, por tema de seguridad. Pero este colegio, bueno, el profesor se ha aventurado de forma aislada. No informó a nadie en qué horario iba, ni que eran, eh, no, no tenían permiso. ¿Cuál es el procedimiento para poder que una institución educativa del grado correcto pueda asistir a estas instalaciones? Claro. Primero ellos deben pedir permiso a la UGEL, porque hay una directiva en la cual los viajes que realizan los escolares, ¿no? Dentro de la ciudad o fuera de la ciudad deben ser aprobados por la UGEL, ¿no? Me parece que esto no se ha dado. Tampoco han ido a la UGEL a solicitar el permiso correspondiente de que está yendo a una institución educativa, ¿no? Y no nos han indicado en qué horario han ido. Nos parece que no han ido en un horario en la cual se atiende en la zona de Micuya. Entonces yo creo que hay responsabilidad más del profesor y del colegio de cumplir con las normas, ¿no? Que todos sabemos por las noticias que el puente de abajo está cerrado porque va a tener un mantenimiento. Y si el profesor se hubiera contactado o informado mejor antes de llevar a menores de edad, este, no, no... Creo que no ha realizado las acciones como ha debido el docente, ¿no? ¿De qué hora quieres la atención en el museo? La atención en Micuya es desde las 11 de la mañana. ¿Desde las 11 hasta...? Hasta las 5 de la tarde. ¿Los 7 días de la semana? Todo el año. Bueno. Sí. Pero mientras tanto el puente de Micuya no se puede. No, el puente, el segundo puente está habilitado. El primer puente es el que está restringido, ¿no? Porque tiene mantenimiento. En todo caso, este docente lo que ha debido hacer, ¿no? Sabiendo que está llevando menores de edad y todavía de nivel inicial. Vamos a una pausa y regresamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club somos como tú. Ahora, con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión. Con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. interesantes. Sin. ghosts метats. Vuelta. Vuelta. �� power. Vuelta. 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 A. Vuelta. 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 ¡Suscríbete al canal! Y a través de nuestras redes sociales, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Conoce nuestra ciudad de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Porque todo somos como tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Veamos la nota. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Mi tierra es un edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila. ¡Suscríbete al canal! Ha otorgado un plazo máximo de seis días para los socios para que puedan retirarse. Veamos la nota. La noticia de la equipa ya se soluciona el problema de Pía María. Es decir, la acción de amparo que interpusieron ante ellos, ¿eso no impide el proceso? ¿Desde el Salud de Jugadeta? Así es, sí, sí. ¿Y ese proceso cómo se llama? Las garantías constitucionales están referidas... Es más, ellos están cuestionando las decisiones después. Entonces, esas decisiones, vamos a ver si le dan la razón o no le dan razón. Porque eso prácticamente... Son actos dilatorios, ¿no? Que ellos están presentando, ¿no? Porque ellos tenían la oportunidad de sustanciarlo, ellos tenían la oportunidad de contradicirlo, y ya pues no, entonces no lo hicieron y el Poder Judicial ya se pronunció. Ahora, ellos dicen que no van a salir. Es que no se les va... Ellos, el Poder Judicial les ha ordenado que cumplan en un plazo de seis días. No lo han cumplido, entonces vamos a discutirlo, pues como dice el Poder Judicial Civil, con las fuerzas públicas, ¿no? Sí, más bien, otra vez, yo les pediría exhortarles nuevamente a los socios asociados de la asociación aperta que se abstengan de estar siendo engañados por su dirigente de que esto se va a solucionar vía transacción o vía... No, no, no se va a transar, no es materia de transacción, no existe conciliación y sí o sí, ¿no? Y que también, que no se dejen sorprender por sus dirigentes. No es cuestión de que la policía es imprescindible, si la policía no se puede asustar. En todo caso, ese... O sea, nosotros, inmediatamente, vamos a pedir apenas ya a la policía de Arequipa que ya se solucione el problema de Tía María. Es decir, la acción de amparo que interpusieron ante ese ello, ¿eso no impide el proceso? Bueno, eso no, pues no, no impide el proceso. ¿Desde el desarrollo de todas partes? Ah, sí, 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 sí. ¿Y ese proceso cómo se llama entonces? Las garantías constitucionales están referidas... Es más, ellos están cuestionando las decisiones del juez. Vamos a ver si... Claro, entonces, esas decisiones, vamos a ver si le dan la razón o no le dan razón, ¿no? Porque eso es prácticamente... Son actos dilatorios, ¿no?, que ellos están presentando, ¿no? Porque ellos tenían la oportunidad de sustanciarlo, ellos tenían la oportunidad de contradicirlo, y ya, pues, ¿no?, entonces no lo hicieron y antes... y el Poder Judicial ya se pronunció, ¿no? Ahora, ellos se senten, no van a salir, no se va a... Es que no se... es que no se les va... Ellos, el Poder Judicial les ha ordenado que cumplan en un plazo de seis días, en su plazo. No lo han cumplido, entonces, vamos a ejecutarlo, pues, como dice el Poder Judicial Civil, con las fuerzas públicas, ¿no? Sí, más bien, otra vez, ¿no?, yo les pediría exhortarles a los, nuevamente, a los socios asociados de la gestión aperta. Dora Quigua, alcaldesa del Centro Poblado de Boca del Río, hizo pública la denuncia de personas que estarían traficando terrenos en la zona. Además, señaló que la investigación va en un 40% y que estarían implicados funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna. Veamos la nota. Gracias. 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 Teodora Julia Condori, jefa del área de voluntariado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Gromán, señaló que son 40 basadrinos que recibirán la capacitación en gestión de riesgos y desastres. Veamos la nota. Gracias. 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 Esto es todo por hoy. Mi nombre es Nair Montalbán y conmigo será hasta el día lunes. Gracias por ver el video.